Mermelada de membrillo Ingredientes 6 membrillos, una vez pelados unos 2,7 kilos 1 limón, 1 kilo de azúcar, 2 ramas de canela y medio litro de agua Pelamos los membrillos Cortamos en trozos la carne del membrillo Añadimos la ralladura y el zumo de un limón En una cazuela ponemos los membrillos con el medio litro de agua Y añadimos el kilo de azúcar Cocemos a fuego lento Cuando los membrillos están blandos retiramos y pasamos por la batidora Ponemos de nuevo la cazuela al fuego, tapamos y cocemos a fuego lento otros 10 o 15 minutos Ya tenemos lista la mermelada Para envasar la mermelada Primero lavamos los botes o los tarros de cristal Aclaramos los botes y metemos en una cazuela con agua Donde queden cubiertos y los cocemos durante unos minutos para esterilizarlos Rellenamos los tarros con la mermelada Ponemos la tapadera y cerramos bien Los tarros rellenos los introducimos de nuevo en una cazuela o olla con agua Deben quedar cubiertos Desde que el agua comienza a cocer debemos mantenerlo unos 20 minutos Ya tenemos lista nuestra mermelada de membrillo Podemos imprimir unas etiquetas para pegarla a nuestros tarros Es importante poner la fecha en la que la hemos elaborado Ya tenemos lista la mermelada de membrillo ¡Buen provecho!